Un buen día, ahora vamos a ver cómo usa la herramienta Image Classification de ARGIS para lo cual previamente debemos verificar si contamos con la extensión Spatial Analyst luego con clic derecho sobre las barras de herramienta traemos la barra Image Classification que ya cuenta aquí, agrego una imagen, en este caso voy a agregar esta imagen multiespectral bien, como ejemplo, yo pretendo identificar todas las camaroneras para lo cual acá puedo dibujar polígonos, rectángulos entonces voy con polígonos y señalo algunas camaroneras sería una firma espectral de las camaroneras para que ARGIS lo haga automáticamente señalo algunas una vez que tengo algunas muestras distribuidas puedo abrir la tabla, el Training Sample Manager y me salen todas las clases que he generado estas las puedo agrupar en la ventaja, lo que es algo muy útil puedo agrupar en una sola, le voy a decir que se llamen camaroneras y el resto pues bueno, simplemente no es de mi interés así que voy a hacer unos dos polígonos grandes diciéndole esto también también el río, diciéndole que esto en otra categoría simplemente sin color y ahora procedo a la clasificación en classification, vamos interactive, supervisate, classification y trabajar podemos ver que de esta forma me ha identificado donde están las camaroneras acá tal vez tenemos un problema con el río puesto que por lo general estas tienen un alto contenido de agua y me lo confunde me lo está confundiendo bien, por ejemplo vamos a ver ahora identificar por decir simplemente los cultivos podemos limpiar con este botón de clear training samples y generar nuevamente así polígono por ejemplo ahora sólo quiero de este cultivo en verde verde claro que me los identifique simplemente aquellos puedo igual fusionarlos y en el resto le puedo hacer un solo polígono diciéndole que esto que esto no es mucho de mi interés procedo a trabajar en la clasificación y acá me identifica este tipo de cultivos donde no más tenemos con mayor presencia ahora por ejemplo quiero identificar las vías entonces debería generar un polígono polígono y en la vía otro acá por ejemplo y el resto y el resto pues haría las fusiono esto como anteriormente lo hice con un polígono sumamente grande procedo a hacer interacción y podemos ver como acá me señala un poco las vías o los accesos bueno acá también debería agregar más muestras para para validar nuestros datos y como último por ejemplo vamos a hacer este una clasificación ya incluyendo serían los ríos cuerpos de agua las camaroneras este esta cobertura vegetal supongo que es puede ser este manglar este tipo de cultivo las vías y bueno algunas viviendas sería infraestructura entonces igual voy haciendo por categorías voy a iniciar con camaroneras bien he culminado y como pueden ver he colocado en diferentes categorías por ejemplo camaroneras infraestructura para el manglar cultivo cultivo 1 bosque me falta la de agua he colocado algunos puntos entonces esto va a ser serían cuerpos de agua simplemente le voy a dejar agua ahora puedo proceder a realizar la la clasificación la clasificación no supervisada y de esta forma tenemos todas nuestras categorías por ejemplo aquí está en verde está el bosque el agua acá también me lo confunde por lo que puesto que algunas camaroneras están repletas de totalmente de agua bueno es algo lógico también la infraestructura las vías las casas me identifica también el cultivo aquí dos tipos de cultivos que teníamos presentes en la imagen aquí unos pequeños árboles que los catalogue como bosque y así y así podemos hacer una clasificación no supervisada también la clasificación supervisada tenemos un poco más de herramientas en las cuales podemos usar nuestras firmas espectrales esto simplemente era lo que les quería indicar y muchas gracias por seguir el blog si les ha gustado no duden en seguirme en todas las redes sociales hasta pronto no duden no duden